que nos estuvo visitando y que siempre forma parte del VerTV. Hoy la vamos a tener desde la virtualidad porque está con compañía en su hogar. Me imagino, claro. Así que vamos a saludarla ya mismo, a Gretel Folmer. Buenas tardes. Hola, hermosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí. Y además el luquete que ha renovado, por Dios, tiene ese fleco ahí, fucsia. Ah, me puse los colores. Los colores para el invierno. Los colores para el invierno. ¿Cómo anda, Gretel? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy no pude ir al piso, como bien decía Renata, porque los días que no tengo funciones estoy de madre, de tía. Así que había tíos, sobrinos, había hijos. Ahora tengo la ventaja que mi mamá vive cruzando el patio. Entonces la dejé a la pobre doña con todos los niños y me vine para acá a hacer la nota. Bueno, buenísimo. Y saludamos ahí a su adorada madre, digamos. ¿Cómo anda? Sí, gracias. ¿Cómo anda otra de sus familiares, Gretel? El Krapodina, que me dijeron que viene a full. Ah, bueno. Ay, Krapodina. Mirá, el fin de semana estuvo con las patas en remojo porque estaba cansada. Imagínate, de tanto jugar y jugar y jugar. Tremendo, divino, divino, ya tenemos probadísimo la propuesta de este año, ya sabemos que funciona. Las familias que han venido se van súper contentas. Tuvimos abuelos disfrazados, padres. Porque, bueno, las mujeres ya sabemos que tenemos esa facilidad para jugar porque medio que, viste que es más, no sé si es común, pero bueno, más veces vemos a mujeres jugando disfrazadas con sus hijos, con sus hijas. Pero abuelos, nada, me mató de amor. Le mandamos, no vamos a decir el apellido, pero le mandamos un beso al abuelo José María que vino ayer, terminó con un turbante, con una capa, no sé, como un pirata súper poderoso, no sé, una mezcla así de cosas. Así que ya sabemos que funciona. Obviamente, Crapodina se armó tremenda fiesta, pura diversión para todas las tardes de estas vacaciones de invierno, casi todos, porque imagino que en algunas la familia la debe mandar a descansar, a dormir, pero se organizó, es bastante improvisada la propuesta de Crapodina, ¿dónde lo está haciendo? Es, de miércoles a domingo, por eso hoy estoy de vacaciones, porque de miércoles a domingo, esta semana es más corta, no duerman, porque el domingo no hay función, esta semana. Yo viajo con mis hijos, entonces hacemos hasta el sábado, de miércoles a sábado, todos los días a las 4 de la tarde, los pequeños de 2 años a 6, los que tienen entre 2 y 6 años son los grupos que están invitados a jugar, tienen que venir con alguna persona adulta, puede ser la mamá, el papá, la tía, la madrina, la abuela, abuelo, un hermano más grande, alguien que tenga ganas de venir a jugar con su pequeño, esa es la idea. Durante una hora tenemos distintas propuestas, que no puedo decir de qué se tratan, porque voy a responder al que va a venir a jugar, pero jugamos con tela, nos tiramos para arriba, nos disfrazamos, nos respondemos, juegos básicos que hemos hecho todos cuando éramos chicos, y es como volver a pasar por el cuerpo, esas cosas que hacíamos cuando éramos chicos, con nuestros chicos, esa es la idea. Y quiero que me relates un poco la magia que tiene Krapodina, porque para hacer disfrazar a los abuelos, que eso sí me podés contar porque ya aconteció, y va a seguir pasando, para que no tengan vergüenza, aunque dicen que los nietos logran con los abuelos cada cosa. Total, total. Y todo va como, viste, encrechendo. Primero nos presentamos, hacemos una ronda de nombres, nos presentamos, cada uno dice alguna cosa propia, a veces un día les hacemos decir cuál es el gusto del lado que más te gusta, otro día, nada, como va encrechendo. Caminamos por el espacio, bailamos con distintas músicas, entonces ahí aparecen las telas, y siempre el elemento, sean telas. Viste cuando vos jugás, a veces te ponés un par de lentes de otro, y ya los lentes son una máscara, son una máscara que te permite, o sea, oh, con estos lentes yo hablaría así, oh, mirá qué elegante, no sé, digo, el traco, la tela, pasa a ser una máscara para el grande, para el adulto, porque el niño no necesita máscara, al contrario, cuanto menos máscara, más niño pequeño es. Entonces, las telas sirven como eso, para jugar, me escondo atrás de la tela, salgo atrás de la tela, me la pongo en la cabeza, me fijo a ver dónde más me puedo poner la tela, jugamos con una tela gigante que tenemos, y la tiramos para arriba y pasamos todos por abajo, por eso digo, son propuestas simples, que todo el mundo ha hecho, y terminamos con las burbujas, porque siempre es que la podina no puede ir a ningún lado sin llevar de su burbuja, es una cosa que viene conmigo, el otro día estaba lavando los platos, por lo general el magistral, que es el que lleva mis burbujas, lo uso para las burbujas, yo lavo con detergente suelto los platos, ¿viste? Claro, está bien. Me había terminado el detergente suelto, y usé el magistral para lavar los platos, y Amapola, mi hija que tiene cuatro años, me dice, mamá, hay olor a Crapodina. ¡Ay, claro! Morí de amor, morí de amor. Y por eso, Crapodina, ¿dónde va? Hay olor a detergente, entonces no podía enfartar la burbuja, y tengo una burbuja final, de estas que meto al niño adentro de la burbuja, para que vea el mundo como lo ve Crapodina, de donde Crapodina mira el mundo desde adentro de una burbuja, entonces lo invito a cada uno de los niños, más de un grande se queda con las ganas, la verdad. Pero bueno, el tamaño del hula hula no te permite meter un adulto, es para jugar con el niño nada más, así que ese es un privilegio que se llevan solamente los chiquitos, pero bueno, cada uno tiene su momento dentro de la burbuja de Crapodina. ¿Y Crapodina? Este es un resumen de lo que sucede. ¿Crapodina se hace la payasa y se anima a estar a cargo de toda la coordinación, o en ese momento Crapodina, además de recibir a cada uno de los asistentes, también está acompañada de alguien más? No, Fiamma, Fiamma Casadei, que es mi compañera, es la secretaria de Crapodina, que es quien hace las veces más comercial, recibe a la gente, le da las indicaciones, cada uno recibe un sticker que pone en su ropa con su nombre, siempre después de regalos se llevan un par de regalitos y ella hace la entrega, está como en la cosa más de organización, porque Crapodina cuando juega no se puede organizar ni su mente, te diría, así que necesita siempre un cerebro externo, Crapodina. Y Crapodina, no sé si vos sabrás, Gretel, ¿tendrá conciencia de la cantidad de estas generaciones nuevas que quizás en un mañana, como tu niña, sientan ese aroma y digan, ¡ay, mi infancia, Crapodina! ¿Es un poco consciente Crapodina o todavía no lo...? Sí, yo lo que me di cuenta, justamente lo hablaba esta mañana con Juan, mi cerebro, porque estuve en el programa de Juancito esta mañana, y le decía que esta semana, la semana pasada, me habían pedido un currículum. Una persona, por una cuestión artística, me había pedido un currículum, y no tenían ningún currículum formalmente hecho. Las formalidades no son lo mío. Esta persona que me pidió currículum me dijo, ¡qué hippie que sos! ¿Cómo no vas a tener un currículum? Sí, 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 me dijo, y la verdad que sí, las formalidades no son lo mío. La cuestión es que me puse a armar un currículum, me puse a buscar, menos mal que está Instagram, y está Facebook, entonces me puse a mirar como qué hice primero, qué hice después, y me di cuenta varias cosas. Primero me di cuenta que estoy vieja, y después me di cuenta la cantidad de cosas que hice, la cantidad de espectáculos, porque todas las ocasiones de invierno hago una cosa distinta. Eso me puse a ver los afiches, la cantidad de gente con la que trabajé, los proyectos distintos, la diversidad de burbujas que hice a lo largo de estos 20 años. También ahí me di cuenta que hace 20 años que me dedico a esto, y medio que fue una palmadita que yo misma me dije, bien, Gretel, muy bien. Y nosotras nos vamos a sumar con un aplauso. Felicitaciones, por muchísimos años más, querida. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy Juan me da la idea de que tengo que armar un espectáculo de los 20 años de Gretel Palmer como artista. Y no sé, no sé, me dejó pensando, te digo. La cuestión es que ahí me di cuenta que hay un montón de generaciones de niños que ahora vienen, muchas, vienen siendo madres ahora. Yo iba a ver con mi mamá, cuando ya tenía 10, 12, me llevaba mi mamá, me dijo uno, y ahora ya tiene una bebé que trae. Claro. Entonces digo, es buenísimo. Son varias generaciones que han jugado con mis burbujas. Eso es buenísimo para mí. Y recorriendo esta historia, que la celebramos, por supuesto, y por muchísimos años más, contanos un poquito de cada personaje, cuál fue el que más te copó hacer, el que más te disgustó y en definitiva el disfrute que te ha dado también todo este recorrido. Sí, siempre fueron disfrutes. En general me parece que siempre fueron disfrutes. Los personajes que más me dieron satisfacción, bueno, Krapodina es la que más me gusta hacer. Es como la que más me acerca a mi niña, ¿viste? A la niña que soy, que fui, que fui y trato de siempre tener cerquita, que es lo que yo digo cuando me pongo en la nariz. Krapodina es como la que más me gusta. Y después la Olga, con la Olga he ido a lugares de los más. Sí, la Olga he hecho un montón de cosas. He hecho, no sé, serenata en la puerta de la casa de la gente, en la pandemia. Con la Olga he ido a geriátrico. Cumpleaños de 15 he ido con la Olga. De todo, de todo. He ido con la Olga. Después, bueno, con Estela también. Estela que es la peluquera, así, con la canasta, con los juguetes sexuales. Yo también me ha llegado, me ha llegado comentario. En la última función que hicimos de Sexopolis con Nirvana, Strenic, el personaje de Susana, las dos, teníamos todo un, toda una parte del espectáculo que hablaba sobre la masturbación femenina, bueno, cosas que no vienen al caso para la vacación de invierno, pero no una señora de 90 años, no sé, una señora viejita que le había llevado a sus hijas, cuando vino después, terminaba la función, vino con el bastón a decirme, me encantó, me encantó, yo hubiera sabido esto antes, me dijo. No, una genialidad. Me encantó, me encantó, tal cual, viste, entonces digo, los personajes me han dado un montón de recompensas, y bueno, y el otro día, en la última función del domingo pasado, éramos poquitos, porque había habido poquitas reservas, había muchas opciones en la ciudad, había hacía mucho frío, viste, bueno, había poquitas reservas, y era un grupo chiquitito, al final de la función, todos los nenitos, que eran, no sé, diez, una cosa así, se acercaban y entre todos me abrazaron, hubo un rato todos abrazados, y yo le decía al abuelo este, que recién te felicitaba, digo, esto es la parte del trabajo que no tiene precio, que no se cobra en la entrada, esto es lo que a mí me viene, aparte de lo que vos pagas en la entrada, que no tiene precio, digo, eso me pasa siempre, yo puedo estar en la cola del súper, con una cara tremenda, como la que tenemos todos un montón de veces, y veo al lado de la cola del lado, uno que me mira, ahí está, se me quiere, entonces le digo, bueno, me obliga a cambiar la energía, de mi día ese, que me vio en la cola, y se acordó que yo fui al cumpleaños de su primo, y bueno, eso me pasa, tiene un montón de retribuciones, por fuera del escenario, por fuera del trabajo, esto que yo hago, es lo que me sostiene, un montón de veces, en esto de ser artista independiente, no es fácil, tal cual, remarse solo, repartir su volante, pegar mis banderines, digo, esto, y esas pequeñas cosas, son las que me sostiene, para seguir, cuando tengo ganas de claudicar, y ponerme una perretería, porque me pasa un montón de veces. Brevemente, preguntarte, así ya renovamos la invitación, y te dejamos volver con, con tu niña, y con toda tu tribu, repreguntarte, en este caso, las ninis, regresarán, porque hacías mención, de Iván Estrenitz, a quien le mandamos un saludo, y le agradecemos también, por entregarse, entregarse como vos. Ahora Iván está muy volcada de la música, ahora estuvo de viaje, con su familia, estaba como muy volcada de la música, por eso medio que nos desencontramos, pero yo calculo que sí, porque la Susana y la Estela, la Susana y la Olga. Son necesarias, por favor, claro. Y no necesitamos ensayar, con Iván no necesitamos ensayar, nos miramos y nos entendemos, la verdad que podemos amar, cuando sea cualquier cosa, porque nos entendemos, la química, al cien por ciento, entonces que no, seguro que van a volver, en algún momento seguro, cuando nos necesitemos, nosotras van a volver a volver. Claro, exacto. Es así. A mí me encantaría, te lo propongo, y te lo dejo para que lo pienses, que la Olga nos ayude a conducir un día, porque sería maravilloso, la Olga en la TV. Sí, cuando quieran, cuando quieran. La Olga estuvo un tiempo, en la otra mañana, un tiempo de, que en vez de ser la Olga, era la chola, era como una versión de la Olga flaca, para no tener que andar con todo lo mejor de la Olga, que lo había hecho como una versión más portátil de la Olga, que era como su hermana, pero me salía como una Olga chola, una mezcla, una mezcla, pero Juan me cargaba, porque a veces me salía una Olga, y teóricamente era la hermana, pero eran como muy mellizas. Cuando quieran. La invitación, sí, ya vamos a... Los medios son la misma. Yo terminé en la escuela en el taller, en el taller de una serie, cuando la orientación era medios o informática, y yo hice medios, así que con la radio me llevo muy bien, la tele casi no había mucho equipo en ese momento, para jugar en el secundario, pero me llevo bien con los medios, me gustan, me resulta cómodo. Totalmente. Cuando quieran. Si ya vamos a coordinar entonces... Por ahora las espero todos los días, de miércoles a sábado, a las 4 de la tarde, Don Juan, Mitre y Moreno, a los peques que tengan entre 2 y 6 años, a jugar con un adulto, con la abuela, con la tía, con quien tenga ganas de venir a jugar una tarde diferente con su peque, y para el viernes a la tarde, ¿Qué va a pasar? El viernes de 7 de febrero, tenemos la edición Teens, que son los más grandes, entre 7 y 11 años. Decidimos hacer uno solo, para que se junten todos los que quieran jugar, y sea un grupo grande, que cuanto más seamos, más divertido es. Entonces, esta propuesta para los pre-adolescentes, de 7 a 11 años, es el viernes, de 7 a 8, me la anotás, y te anotás y guardamos tu lugar. Y ahí van solitos, con ellos mismos y su grupo de amigos. Ahí van solos, y ahí ya hay más historias para contar, ya armamos más un taller de teatro. Bien. Gretel, como siempre, recordá por favor tu número de teléfono, o el medio de comunicación, que estás receptando, para poder agendar y reservar. Es 15, 56, 91, 65. Mirá, muy atenta ahí la producción que me pone la ficha, porque me estaba olvidando decir, que esta semana tenemos un 3 por 2. ¿Cómo sería eso? Contanos ya rápido. Vienen 3, pagan 2. Uno va de regalo. Porque a veces pasa eso, que a lo mejor la mamá tiene 2 hijos, y se le hace un número más grande. Entonces, bueno, el segundo hijo viene de regalo, o si viene la abuela con los dos nietos, uno viene de regalo. O sea, vienen 3, pagan 2. Bien. Buenísimo. ¿Y qué valor está teniendo la entrada? 1.500 pesos la entrada, Sale. Bien. Gretel, gracias, y que esta última semana, Crapodina siga teniendo mucho éxito, ya sea con los peques, desde mañana miércoles hasta el sábado, todos los días, miércoles a sábado, desde las 16, en Mitre y Moreno, allí en Don Juan, y por otro lado, el viernes, la propuesta para los teens, en el mismo lugar, los mismos números para hacer la reserva, pero de 19 a 20. Perfecto, perfecto. Así es. Gracias, Gretelinda. Nos vemos. Éxitos. Manten los saludos a Crapodina. Sí, por favor, saludos a Crapodina. Le digo, le digo, va siempre muy cerquita a mí, así que seguro que escucha. Nos vemos. Hasta pronto. Y así charlábamos una vez más, con esta gran artista benadense, una de tantas, en esta disciplina.